Hola Virgo, bienvenido eres al horóscopo semanal de arcanos.com Finanzas, negocios, dinero esta semana para ti Virgo Tuviste una oportunidad muy interesante en las finanzas, la dejaste pasar Ahora la vida te da una nueva oportunidad, pero esta vez no podrás abandonar No importa que parezca en un primer momento que la cosa no funciona Porque serán meras apariencias, lo que pasa es que los retos que vienen ahora en los negocios son distintos Algo que nunca has hecho antes, pero de eso se trata la vida, de irse renovando De ir cambiando e ir acorde con los tiempos y las tendencias Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti Virgo Tienes que cumplir tus tareas al pie de la letra Por supuesto, aportando lo que tú quieras, pero no ofreciendo menos de lo que se te ha pedido No tendrás justificación alguna Y por el contrario, el incumplimiento, así sea en lo más mínimo Irá en tu contra Porque parece que hay un entorno bastante complicado, bastante movido en tu centro laboral Y eso te puede terminar afectando más de lo que crees Entonces, eficiencia, cumplimiento, responsabilidad Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor, esta semana para la mujer Del signo zodiacal Virgo Ciertas actitudes de tu pareja te decepcionan, te defraudan Pero bueno Nadie es perfecto Todos tenemos virtudes y defectos También tú incluida, ¿por qué no? Entonces, sé un poco más tolerante Esto no es tan grave al final Se puede trabajar Si tú sientes que vas a estar peor sin tu pareja En un futuro, en caso de decidir a romper Pues la apuesta de intentar modificar ciertas actitudes suyas Vale la pena Es una apuesta que al final es segura porque te hará sentir bien Esa será tu ganancia Ese será tu premio Vale la pena, hazlo Amor, esta semana para el hombre Del signo zodiacal Virgo Ante ausencia de información Vacío, alejamiento de tu pareja No saber qué hace Podrías tomar la decisión de terminar la relación Te estás apresurando un poco O mucho Yo te sugiero que te calmes No pongas en riesgo Algo tan hermoso Como el vínculo que les une Por meras sospechas Que no tienen comprobación en la realidad Que no hay nada que en verdad hayas descubierto Que no te contesten una llamada Que no te respondan un mensaje Oportunamente o tan velozmente como quieres No es indicativo inmediato de traición Siempre algo estamos haciendo Entonces espera Escucha qué tiene que decir tu pareja No le crucifiques Escucha sus descargos Muchísimas gracias